Se repite, nuevamente la cancurúa de hombres de la comunidad indígena Cancuama, acentuada en el corregimiento de los Aticos, jurisdicción de Valledupar, fue atentada presuntamente por manos criminales que le prendieron fuego la madrugada de este domingo. Las autoridades mayores piden que el caso sea investigado. Alarmada, se encuentra la comunidad indígena Cancuama, acentada en el corregimiento de los Aticos, corregimiento de Valledupar, luego de que en la madrugada de este domingo personas desconocidas intentaron quemar la cancurúa de hombres, un sitio sagrado y ceremonial de esta población que pide una exhaustiva investigación para dar con los responsables de este repudiable hecho. El incendio se registró aproximadamente a las 3 de la madrugada, siendo sofocado por la misma comunidad que evitó que las llamas acabaran con la infraestructura. Mi rechazo total a estos ataques sistemáticos y reiterados al corazón de la cultura del pueblo Cancuamo, un pueblo de temple que seguirá siendo historia a pesar de las intenciones y acciones del exterminio físico y cultural que nos ha tocado enfrentar. Seguiremos luchando fuerte en nuestra misión del cuidado y protección de la vida, de la defensa del corazón del mundo. Nada ni nadie nos detendrá. Mi apoyo y solidaridad a las autoridades del pueblo Cancuamo, en especial a las autoridades y comunidad de los Aticos, manifestó Jaime Arias, líder del pueblo Cancuamo. Arias aseguró que ante esta lamentable situación, es imprescindible esclarecer los hechos y aplicar la justicia a los responsables de este hecho criminal que ya es reiterativo en contra de los centros ceremoniales de los pueblos indígenas. Este nuevo ataque se suma a la quema de las cancurúas en las comunidades de Huatapurí, Atanques, Chemesquemena, La Mina y otros bienes culturales del pueblo Cancuamo registrados en el año 2023.